¡Hey! ¿Qué pasa che amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión te traigo la super lista actualizada de los mejores nidos de la Ciudad de México y sus alrededores También te daré información sobre el torneo que están organizando diferentes comunidades de aquí de la Ciudad de México para este próximo domingo Para que vayas e invites a tus amigos para que ganen suculentos premios Y otra cosita super importante, muy atentos a este video Porque escondí dos códigos de tarjetitas de Google Play que podrás cambiar por Pokémonedas para el día de mañana, día de la comunidad Pues compres ahí unos paquetaxos Así que che amigos, si te gustan este tipo de dinámicas de tarjetitas de Google Play Dejar un super like en este video, suscribirnos si no están suscritos Y super importante, activar esa campanita de notificaciones Porque en próximas dinámicas la campanita de notificaciones sirve para que te notifique en cuanto suba el video Y así tendrás más posibilidades de ganar Así que che amigos, empezamos con la lista de los nidos Y empezamos con la lista de los nidos Estos nidos estarán disponibles hasta el 3 de abril El Parque Bicentenario es Nido de Swainum, un lugar excelente para ir a convivir con amigos Parque Naucali es Nido de Anorith Te hace falta un Pikachu en su versión variocolor, puedes ir al Parque de Tesozomok En Alameda Central podemos encontrar el Nido de Saipolai En Alameda Oriente podremos encontrar a Pinsir, recuerda que este Pokémon ya cuenta con su versión variocolor En el Monumento a la Revolución podremos encontrar a Macujita Y en una de esas te encuentras con su versión Tiny En el Zoológico de los Coyotes podremos encontrar a Spoink Otro Pokémon que ya cuenta con su versión variocolor En la primera sección de Chapultepec es Nido nada más y nada menos que de Wildmare Recuerda que este Pokémon ya cuenta con su versión Tiny Sin duda Parque Unido es uno de los mejores lugares para ir a jugar Pokémon GO Donde podremos encontrar el Nido de Magnamite Recuerda que este Pokémon ya cuenta con su versión variocolor En el Parque de los Venados podremos encontrar a Electrike Muy bien chamios como en todos los videos aquí abajo en la descripción del video Te dejo la lista completita de los Nidos Y otra cosa super importante que de aquí en adelante aclarare en todos los videos de los Nidos Es que en si ya no se llaman Nidos sino que son Biomas Que quiere decir esto que el Pokémon que pertenece al Nido En ciertas horas del día deja de aparecer y aparecen Pokémon similares Esto porque en la anterior migración de Nidos Algunos me comentaban que en Parque España no aparecían Magikars Y es por lo que comento, por los Biomas Porque yo cuando fui a grabar el reto de entrenadores Fue a Parque España y me salían bastantes Magikars Así que dependerá de la hora Si vas un día a cierta hora y no aparece Trata de ir al día siguiente a diferente hora Y ahora si chamigos pasamos con la información del super torneo Pues muy bien chamigos, este torneo es de la Tempestad Cup de Zilbro Para poder participar tienes que tener tu tarjeta de Zilbro Es super facilísimo, solo ir a la página, crearla y tan tan No te tardas ni un minuto De hecho, yo ya hice un video hablando sobre estos torneos Si no estás muy enterrado del tema Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que lo cheques Y ahí digo como hagas esta tarjetita de Zilbro Este torneo se va a celebrar este próximo domingo 24 de marzo a las 3.30 de la tarde en el Parque de los Venados Lo están organizando las comunidades de Plutarcos Legión Pokémon, Poké Espartanos, Team Z Order Pokélite, Eventos Go Ciudad de México y Zone of Valor Ok chamigos, super importantísimo También aquí abajo te voy a dejar el enlace Donde puedes registrar tus Pokémon Los cuales vas a utilizar Pero super importante, se juega en la Liga Super Y solo puedes registrar Pokémon que sean de tipo volador Eléctrico, tierra o tipo hielo Así que chamigos, nos vemos este dominguito Su servilleta probablemente asistirá Así que ahí nos vemos Y pues nada chamigos, hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó dejar un super like Que yo lo vea Si no estás suscrito, suscribirnos Y pues nada, captúrenlos a todos Adiós El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy